Me invitaron pa' una fiesta Pocoleados, con retreta y bailadera Me cuentan que Inés Carrillo y Silvio Cancines llevarán sus muchacheras Que de medianoche pa' el día, todito el baúl será purita candela Purita candela, el baúl es un pueblito De gente buena y sincera Arraigado a sus costumbres un pedazo de leyenda Es un surco de esperanza De futuro una cantera Y al chuelo de aguas tranquilas donde se ahogan las penas Donde el llanero se inspira en noche de luna llena Un lucero en el camino que va alumbrando la huella El caminante sin rumbo que abrió la primera senda Pa' que los demás llaneros caminen y no se pierdan Sabanas, ríos, siesteros, ríos, siesteros, refugio de mil estrellas Vámonos para el baúl Paisanos míos, las fiestas están bien buenas Nos vemos en el baúl Este año, todos los años ¡Suscríbete al canal! Yo me voy para el baúl Aunque mi negra no quiera Claro, como va a querer Sabiendo lo que me espera De bastimento me llevo Un cuatro y una botella Un gallo y unas barajas Un par de dados y unas alpargatas nuevas Mi cinta de Pedro Infante De jote a los dedos y unas cuantas montoyeras Hay quien me viera zapateando bien sabroso Al son de las treinta cuerdas Con el arpa legendaria del gran amado Lovera Bauleño de pura cepa Igual que Cándido Herrera Arpa de oro de los llanos Orgullo de Venezuela Quiero escuchar un pasaje En la voz de León Sobera Tardecita del baúl O la mujer piriteña Que vengan desde San Carlos Del Tinaqui de Las Vegas Y don Eladio Tarife Con su gente aritmenteña El baúl es un pueblito Que está escondido en las pampas cojereñas Vámonos para el baúl Paisano mío Las fiestas están bien buenas